Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con los campeones mundiales de Fórmula 1 el neerlandés campeón del año 2021 Max Verstappen y el alemán tetracampeón mundial Sebastian Vettel que se muestran en contra de perder Spa-Francorchamps del calendario de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la continuidad de Spa-Francorchamps en la Fórmula 1 de cara a la siguiente temporada no está asegurada y los pilotos se muestran en contra de que no siga en el Gran Circo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la continuidad del Gran Premio Bélgica luego de esta temporada está en el aire la entrada de nuevos trazados o el regreso de antiguos circuitos hace que Spa pueda no estar en la siguiente temporada en el calendario y bueno además, como sabemos el neerlandés campeón mundial del año 2021 Max Verstappen y el tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel se mostraron tajantemente en contra de que esto suceda bueno, el circuito de Spa-Francorchamps podría estar ante su última competencia Fórmula 1 en esta actual temporada el contrato con la categoría finalizará esta misma temporada y los rumores acerca de su no continuidad no hicieron más que aumentar bueno, la entrada de nuevos trazados en el calendario de la Fórmula 1 al calendario de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2023 como Las Vegas el regreso de circuitos que no estaban en el calendario como Qatar y también China hacen bastante difícil su continuidad y bueno, además a todos estos circuitos se le sumó el circuito de Kialami situado en Sudáfrica y como sabemos la Fórmula 1 tiene el deseo desde hace mucho tiempo de volver al continente africano y esta misma semana viajarán representantes de la categoría reina al automovilismo mundial para evaluar el circuito y otorgarle el grado 1 como homologación bueno, todo parece indicar que la posibilidad de que el circuito de Spa-Francorchamps continúe en el calendario es prácticamente nula eso no mantuvo a los mismísimos pilotos callados los cuales se mostraron tajantemente en contra de que esto suceda bueno, como sabemos el actual campeón de la Fórmula 1 o sea, Max Verstappen declaró que Spa es su circuito favorito y que sería una pena para él perderlo del calendario y bueno, además comenta que este mismísimo circuito es bastante especial no solamente para la Fórmula 1 por sus lugares históricos y sus curvas de alta velocidad bueno, sería una gran pena perder Spa es mi pista favorita del mundo eso es lo que declaró el campeón de la temporada 2021 en unas declaraciones que recogió el medio Autosport y bueno, creo que es una pista increíble para un monoplasa de Fórmula 1 para cualquier coche, para ser honesto con todas las curvas de alta velocidad bueno, por su lado, Sebastián Betel el tetracampeón mundial alemán tampoco ve con buenos ojos el perder el Gran Premio Bélgica del calendario y dice que en el caso que tuviese voto en la decisión el piloto alemán del equipo Aston Martin sería tajante aquello bueno, Spa es una pista increíble no conozco a ningún piloto al que no le guste conducir en Spa mientras que sí conozco pilotos a los que no le gusta ir al circuito Rusia no porque sea Rusia, sino por la pista bueno, eso afirmó el mismísimo Sebastián Betel bueno, perder Spa sería una pena no tengo voto en esto pero mi voto sería correr en Spa sobre todo después de lo que pasó el año pasado sería un error perder Spa en tantos niveles eso es lo que afirmó el mismísimo Betel para concluir y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao